¿Quién alguna vez nos usó el peso de los estereotipos? Que el pelo liso, la piel terza, la ropa de marca, aunque sea re apretada y sea re incómoda, pero guarda, es de marca. Estas modas no solo nos generan tristeza, bronca, ansiedad, sino también que nos causan dependencia. Y yo me pregunto, ¿está bueno depender de un estereotipo? Existen un montón de clases de estereotipos que lamentablemente están ligadas a prejuicios, como los de rangos sociales, por ejemplo, cuando oímos decir que los pobres son unos vagos, ladrones, que no quieren estudiar, o que los chetos son unos ignorantes, malcriados, que no piensan en nadie más que en ellos mismos. Luego está la clase de estereotipos más escuchada, los estereotipos de belleza. ¿Quién dice que por tener un grano no soy linda? Ah, pero uso una crema una semana y automáticamente recupero mi belleza. Todo esto nos lo impone la sociedad y principalmente las empresas. ¿Porque a quién le convienen los estereotipos? Sí, a las empresas. Estas nos plantean formas estipuladas para que nosotros queramos alcanzar ese ideal y compremos sus productos. Pero de lo que no nos damos cuenta es que estas imágenes que nos plantean son irreales e inalcanzables. La palabra estereotipo se compone de dos partes. Estéreo, que significa sólido, y tipo, que significa molde o impresión. Es claro, entonces, lo que la palabra quiere decir. Un molde sólido, una imagen que no cambia, que es así y punto. Y lo peor es que, como ya mencioné antes, estos estereotipos están ligados a prejuicios. Es decir, concepciones preconcebidas que formamos o nos forman sobre algo o alguien. Personalmente, no solo me molesta que los utilicen, sino también que no hagan nada al respecto cuando alguien más lo normaliza. Y se justifiquen diciendo, esto ya es así, o en mis tiempos las cosas eran así y estoy acostumbrado. Los tiempos cambiaron. Y por más de que haya gente que siga pensando de esta manera, por suerte, otras están cambiando la forma de ver las cosas y no se están cerrando tanto a lo planteado en otras épocas. Lo que busco hoy en esta charla es romper con los estereotipos de cualquier índole. Que todos nos pongamos a pensar en esto y que intentemos cambiar la realidad. Porque si todos ponemos una parte de nosotros, podemos llegar a lograr las cosas más grandes. Pensemos en el futuro, lo que queremos para nuestros hijos, nuestros nietos. Que no tengan prejuicios, que puedan ser aceptados en todos lados, que no se frustren tratando de ser algo que no son y que sean ellos mismos. Muchas gracias.